El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pone en marcha las pruebas a la línea 3 del tren ligero, que durarán seis meses antes de ponerlo a disposición de los tapatíos. Por cierto hizo referencia que hace seis años en Jalisco inició su campaña y regresa ahora, a nueve días de que termine su administración. Aseguró que de 266 compromisos firmados durante su campaña por el presidente, 257 se cumplieron. Con ustedes estoy concluyendo mi gestión con un balance de lo realizado. Mi gratitud y reconocimiento al gabinete legal y ampliado, servidores públicos comprometidos. Hoy ante los jaliscienses les doy las gracias a México por su confianza, y respaldo en el cumplimiento cabal 4 millones de empleos durante ese sexenio, histórico, inversión extranjera directa por 200 mil millones de dólares. Contribución para que el país avanzara, creciera, consciente estoy avanzamos México creció y es más moderno al de hace seis años, dijo EPN. Aseguró que se va satisfecho por lo realizado y no cumplir por cumplir, cumplir para servir y nunca poner en riesgo la estabilidad económica que hemos cuidado celosamente para dejar finanzas sanas y respeto a las instituciones. Al filo de las 11 horas realizaron pruebas totales operativas en talleres y cocheras de la línea 3 del tren ligero, ubicados en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá. Sistema urbano de tren eléctrico, Citeur. Te puede interesar, él es Genaro García Luna, ex funcionario acusado de aceptar jugosos sobornos del narco a las 11 y 36 llegó Peña Nieto al evento de entrega de obra de la línea 3 del tren eléctrico en la zona metropolitana de Guadalajara, arriba del tren proveniente de la estación Ávila Camacho, y Circunvalación donde develaron una placa y constató los avanzos del proyecto. Este es el último evento de su sexenio en Jalisco, mismo que se realiza en los talleres y patios en el municipio de Tonalá donde se tomó selfies, y recibió elogios por parte de los asistentes. Usted abrazó este proyecto y se comprometió con los jaliscienses, y hoy tenemos claro en Jalisco qué cumplió, dijo Jorge Aristóteles Sandoval a Enrique Peña Nieto. Desde hace casi 10 años que se empezó a planear este proyecto he vivido esperando este momento, dijo el gobernador del estado. Te puede interesar, mega reforma avanza en el Senado, desaparece se desol Gerardo Ruiz Esparza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, dio inicio a las pruebas operativas totales. Mencionó que el coste fue de 25.600 millones de pesos federales, y aseguró que con este proyecto se generarán al menos 22.000 empleos. Estas son las características de la obra línea 3 del tren eléctrico, capacidad para 233.000 pasajeros. 40 empresas. Cumple compromisos EG004. Y con este cierra los 103 compromisos de EF con la SCT. Visítano. 30 de EPNA Jalisco y la última. En cinco o seis meses lo que darán las pruebas el gobierno de Jalisco podrá poner en marcha la operación. De 266 compromisos firmados en campaña por el presidente 257 cumplidos, 96.6% A nueve días de concluir la gestión del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, regresó a la Perla Tapatía, lugar donde empezó, el 30 de marzo de 2012, su recorrido por todo el país para pedir el voto que lo llevó a la victoria el 1 de julio de 2012. Te puede interesar. Tribunal de Venezuela solicita a Interpol la detención de Maduro. El presidente de la república hizo un balance de sus compromisos cumplidos del Pacto por México para poner al día a la nación. Generar una competencia en telecomunicaciones, abrir el sector petrolero, mejores docentes, 14 reformas estructurales, mayor participación de mujeres al obligar a los partidos, en la política y en cargos públicos. Con el banderazo inició operaciones y pruebas de forma integral del tren eléctrico de Guadalajara, que aseguren las condiciones y calificaciones necesarias para entrar en operación reconocimiento al titular SCT, y colaboradora por este y otras obras más. Gracias por ver el video.